Bueno, ya hemos topado algunos puntos. Ahora me interesa que ya se genere el programa, como que hemos dejado pasar ya mucho tiempo ¿no les parece? Pero eso ya depende de ti, pues Amigains, tú que no te pones la pila firmando el contrato con el canal. Es cierto yo ya estoy cansada de que me llame Máximo. Ni modo tendrá que esperar hasta que salgamos al aire. Pero ¿cuándo? Porque la verdad, estamos dejando pasar el tiempo, y ya no tengo ni para los pasajes. Si ves, a eso me refería. Ya de nuestra parte todo se está listo. Bueno entonces pongámonos a trabajar.